Las movilizaciones del 18 de octubre son síntomas de un cambio en las relaciones del poder. Gracias a estos cambios del estatus quo en Chile, surge la oportunidad para generar por primera vez una nueva constitución, paritaria e inclusiva, participativa y democrática, donde los derechos humanos estén en el centro del debate nacional. Ante este escenario, el feminismo se ha posicionado como una corriente política que puede aportar ideas y soluciones más acordes con la igualdad. El respeto de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, y en especial de las minorías que históricamente han sido oprimidas por el sistema patriarcal y heteronormativo. La Universidad Abierta de Recoleta, en conjunto con ABOFEM, presenta el curso Feminismo y Nueva Constitución. En su primera semana, LASI los invitamos a familiarizarse con la plataforma educativa, conocerse entre ustedes y el programa del curso en detalle. La segunda semana lleva por nombre Redistribución del Poder para una Democracia Feminista, para luego dar paso a la tercera semana, que abordará los derechos humanos en la Constitución. Los derechos sociales en clave feminista serán el eje de la cuarta semana, y de ese modo, en la semana 5 hablaremos sobre feminismo interseccional, reconocimiento constitucional a nuestras diferencias. El curso concluirá con la semana 6, donde daremos una mirada de síntesis al conocimiento construido en las semanas previas, y será, además, el tiempo para concluir el trabajo final del curso. Bienvenidas y bienvenidos a Feminismo y Nueva Constitución.